Hola, mi nombre es Micaela Teresa Romero Escobar. Antes me dedicaba yo a guisar, a hacer comida y todo eso. Lo que pasa es que me fracturé la rodilla y de ahí le digo que estuve yendo a fisioterapias. Entonces ahí me informaron de los cursos que hay en Secadip. La verdad siempre me quedé con las ganas de aprender, estudiar y todo eso. Pero ahorita que se me dio la oportunidad, pues estoy aprovechando. Todos los insumos nos los facilitan y el transporte también nos llevan y nos traen. Yo me siento bien, la verdad, le digo que aquí me sentía yo así como aburrida, todo eso. No, esto me ha servido muchísimo. Le digo, ahora sí que yo vengo y como los niños, estoy entusiasmada, hago mis apuntes. Luego, por ejemplo, que nos dejan tareas de esto. Nunca pensé conocer gente así buena, muy buenas personas. No, 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 no.